Bienvenidos a After Ass, una aventura bastante turbia de inicio Fíjate todas esas personas de fondo, con caras de televisores, con pechos gigantes caídos ¿Qué está pasando? Es una aventura plataformera, ¿de acuerdo? En 3D, que se ve muy bonita, la verdad Está completamente en español, salió hace un par de días y me ha enviado la clave Así que, let's go No tengo mucho más que decir porque no he visto mucho más del juego He visto algún screenshot en Steam, algún vídeo y poquito más Va a ser de esa clase de juegos que nos van a tener que pensar, ¿no? Para entender qué estamos viendo, creo Está un poco alto, luego le bajo el volumen Somos una chica, ¿no? Como una especie de ser de luz, ella Salud Salud Ballenas flotan Esa es luna ¿Será que somos como una especie de deidad en el bosque? Luego le bajo un poco el volumen, ¿vale? Siento que las texturas están muy mal, ¿no? ¿Qué? Hija mía, el arca se muere Vale, es lo que yo pensaba, somos como una deidad Los devoradores han destruido el mundo Lo sentí mientras los animales se extinguían Usé mi energía vital para protegerlos Y esta queda atrapada en los cuerpos de los últimos en Fenecer Debes hallar estos receptáculos y liberar la energía vital que contienen Así restauraré la vida en el mundo Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Te ayudaré en tu camino Tu viaje por el mundo será solitario Ten valor, hija mía La propuesta me agrada Me recuerda un poquito a Ori And the Blind Forest Pero siento que, tío Las texturas del juego me sacan un poquito de la realidad Aquí sale mejor Allí por donde caminamos Sacamos flor Ah, no Sí Veis, somos una especie de Como diosa de la naturaleza, ¿no? Y tenemos que restaurar el equilibrio en el mundo O algo así Me encanta el pelo, ¿eh? El pelo es súper lindo Eh, las físicas del pelo sí que me gustan Vale, vámonos No tengo nada, ¿vale? Solo saltar ¿Esto es un salto doble? ¿O es que puedo saltar súper alto? Pulsa para dar un salto corto Pulsa durante más tiempo para un salto más largo Ok ¿Puedo mover la cámara? No sé si habrá coleccionables que tengamos que buscar A ver, ¿tenemos un menú? No Espíritus Un perro, un águila Un cerdito O un chancho, como decís en México, ¿no? Eso es un... Un alce, ¿no? Un ciervo Un tiburón Una ballena Un oso Una avispa Una avispa o una abeja No sé qué era ¿Recuerdos? Ok Vale Mantener para sprintar El salto tras sprintar es más largo pero más bajo Vale, estamos en una especie de realidad Alterada o destruida por Otra vez La civilización, ¿no? Los putos humanos Vaya cáncer somos Te lo prometo Un salto Pulsa en el punto Pulsa en el punto más alto De la parábola Para alcanzar la máxima altura Con el salto doble Ah, ok Ok No puedo saltar doble Si hago un sprint O sea, sí puedo Pero es un salto muy bajo, ¿no? Mantenga el salto doble Para planear Durante un tiempo Ah Qué lindo Por ahí no será, ¿no? No, por aquí Tiene pinta de ser una experiencia Visual, ¿no? Y narrativa Sobre todo Más que un desafío Combates o algo así A ver, estoy yendo por donde creo que hay que ir Como dato curioso, gente Si sois creadores de contenido Hace una semana Se puso en contacto una Una distribuidora Conmigo, ¿vale? Para ofrecerme este juego Este mismo juego Y me querían hacer firmar un NDA Un NDA es un contrato de confidencialidad ¿Vale? Jamás en mi vida Me habían ofrecido un NDA Por un juego de beta testing ¿Vale? Por un juego indie Que te envían una clave de beta testing Nunca, jamás Y lo rechacé Les dije que no ¿Vale? Y luego le pedí la clave A los desarrolladores Y me la enviaron perfectamente Sin DNA ni pollas Entonces No firmáis esas mierdas ¿Vale? Porque Normalmente La gente no suele leer los contratos Y seguramente hay letra pequeña Y cosas así No lo hagáis ¿Vale? O sea, yo no voy a firmar nada Por un juego de beta testing En el que no gano un solo euro Entonces Lo rechacé Les dije que no Que ni de coña Es más, me reí Les dije ¿Cómo? NDA por un beta testing Gracias, pero no No, pero es que es una clave Es que es anticipado No sé qué Me suda la polla Tú también lo sientes Mi energía vital Está atrapada En esos receptáculos Encuéntralos Y libéralos Los diferentes animalitos ¿No? Este es tu enlace vital Puedes abrirla Al pulsar Y A ver Zoom Ah, que es como Es como un Mira, estamos yendo Como al primer nivel Puede ser Vale, pero ¿Para qué sirve esto? El personaje no avanza Ni nada Está quieta ahí Ah, me marca la distancia Cuán lejos estoy ¿No? A ver, avancemos un poco A ver si el personaje avanza En ese En ese mapa astral Pues eso Que no firméis esas cosas Gente Porque no sabes Si hay letra pequeña Si te la van a acabar liando No sabes lo que estás firmando Ni te molestes Luego le pedí la clave A los desarrolladores Y me la enviaron ¿Sabes? Ni NA ni pollas O sea que Dash Es muy linda la niña Me gusta mucho, tío Me gusta su diseño Pulsa en el aire Para realizar un breve impulso aéreo Mantén para realizar un salto aéreo Más largo El RT Ah, vale, ok Esto es sprintar Ok, salto aéreo Vale Vale, estos escenarios Si me están gustando El principio me rayó un poco Las texturas Pero ya me da un poco igual Fíjate En la parte ya jugable El apartado artístico Siempre será más importante Que el apartado gráfico Siempre Y el apartado artístico Está rotando muy lindo Fíjate como El viento golpea la farola Es como que si se está Desvaneciendo en el tiempo ¿Lo veis? Vale, hemos avanzado Ah, hemos avanzado ¿Lo veis? Te marca la distancia Hasta el objetivo Más o menos Lo que me pregunto yo ¿Qué clase de amenazas habrá en el juego? ¿Habrá enemigos? Me gusta que te ponga Una plantilla abajo Donde va a caer el personaje Porque te sueles confundir Mucho en esta clase de juegos Donde vas a caer ¿Sabes? ¿Algo ahí arriba? Hostia, casi me caigo Tío, por bobo Por estar mirando lo que no era ¿Y habrá algo por aquí arriba? No Entonces, nuestro objetivo O nuestros voces Son la energía vital Atrapada en los espíritus De los animales ¿No? ¿Pero por qué? ¿O para qué? ¿Cuál es la razón? Ya nos lo explicarán Supongo Casi me caigo Vale A ver ese atrás Me gusta que vaya Floreciendo Allí donde pisas Me encanta, ¿eh? Qué talle más lindo ¿Cuánto hemos avanzado? Llegamos en breve, ¿eh? Igual no hay ni enemigos Igual es simplemente exploración Un rollo Journey Azul Uy, estos juegos ¿Sabes? Pero ha vuelto Se ha vuelto a corromper, ¿no? Mantén para cargar un estallido De vida radial Suelta para lanzarlo No se puede sprintar Correr por la pared En la carga Qué bonito Cómo se convierte todo ¿Y para qué me sirve? Ah, para quitar La corrupción esta Cómo mola, tío No, la lié La lié La lié Uf Es para quitar esa especie de Es que no sé qué es Como una corrupción ¿No? ¿Es por aquí? Yes Entiendo que es por aquí, ¿verdad? Sí Es una... En el mundo encontrarás muchos espíritus Son los de los animales extintos Puedes usar tu corazón Para liberarlos Y así volverán a vagar por el mundo Pulsa para lanzar el corazón Pulsa para llamar el corazón El corazón interactúa con algunos elementos ¿Esto es una alegoría A la contaminación Y al cambio climático Y a todo esto? Has salvado un espíritu coleccionable Los espíritus coleccionables Aparecen en tu enlace vital Mientras exploras el mundo Cuando salves espíritus coleccionables Desaparecerán del enlace vital Y pagarán por el mundo Anda Ay, te los marca, ¿sabes? En plan Ah, te marca dónde están Más o menos, ¿no? Supongo que hay para allá algunos Sí, ¿no? Sí, mira En esa dirección hay varios Acariciar Gatitos Canta para revelar la ubicación De los espíritus cercanos Hostia, coño No pensé que me fuesen a hacer eso Vale, por ahí no puedo pasar Ni de coña Mira, hay uno allí Creo Ah, no Es un animalito No, están para allá Pero es que el mapa astral Los ponía por aquí ¿Ves? A la izquierda Me marca que hay uno Por aquí a la izquierda Que igual no, ¿eh? Igual es el juego flipándose Ahí hay uno Lo he visto O sea ¿Es completamente esencial Recuperarlos todos? Liberado Espíritu liberado Vale A ver Ah, mira Hemos liberado Que estaba más lejos ¿No? Vale Tengo que seguir Las ánimas estas Ya está No hace falta que me guíe En plan por la dirección Del mapa Ni nada así Con que siga las ánimas Encuentro lo que estoy buscando Claro El juego se llama After Us Es como después de nosotros Es como el mundo Intenta recuperar La vida O algo así Después de que nos hayamos extinguido O nos hayamos cargado El planeta Podría ser perfectamente ¿No? O me estoy fumando Cuatro porros Es la naturaleza Intentando reclamar Lo que es suyo Ejeria dijo Que no es tan complicado Para Ahora Y supongo que aquí Puedo hacer así Lo tengo Una paloma El espíritu de la paloma Vale Me queda Me quedan solo dos Hay que continuar ¿No? Vale Eh ¿Tengo que seguir por la autopista? Sí, ¿no? Vale Que soy por la autopista Los gatitos Vale Es el típico juego Chill ¿Sabes? Que es una experiencia Sin mucho desafío Y es más que nada Para hacerte pensar Reflexionar Puedes saludar A los espíritus libres Algunos hasta Te dejarán acariciar Vale Cuando salen blancos Porque no hay Ningún alma Por aquí cerca Se van encendiendo Las luces Suburbios A ver Vale Está aún más lejos Hostias Los humanos Aquí en terror Uy, qué mal rollo Tío Parecen trolls ¿No? A los que les ha dado el sol Y se han congelado Se han congelado Se han quedado Vuelto de piedra ¿Os dais cuenta Como van saliendo Como del fango? Mira Están enterrados Hasta el cuello Casi Y poco a poco Van saliendo ¿Lo veis? Y caminando Hacia Esta señora gorda Uy, qué mal rollo Cantar Vale Está para allá ¿Dónde está? ¿Es aquella luz de allí? ¿Y cómo llego a ella? ¡No! Me acerqué demasiado Me acerqué demasiado ¿Cómo llego a ese lado, tío? Quiero conseguirlos todos, eh Antes de llegar al último Que el último supongo Es el del perro, ¿verdad? Es el espíritu grande Igual es un Miniboss Que hay que Derrotar Tengo que subir A esa roca De alguna manera, eh Por aquí 100% por aquí No, me cago en la puta Ha saltado súper poco Ah, pero mira Estamos aquí ¿Cómo lo hago? Por esta grúa Y se mueve la grúa Ajá, ya está Gente Listo Creo Por aquí quizá Me equivoqué Lo tengo Espíritu liberado Es un gecko, ¿no? Uno, dos, tres Faltan cuatro Para poder liberar al perro Vale, continuamos Están como adorando Están adorando la antena esta De... No, es una perforadora No sé qué es Tengo mucha curiosidad, eh Por la historia Hay Hay más espíritus por aquí Me ayuno por allí Por arriba Hay un montón de espíritus por aquí Vale, supongo que por aquí Arriba hay uno No Aquí no puedo subir O al menos así no ¿Puedo subir a este coche? No me digas No Está ahí arriba En la esquinita, ¿no? Ahí está Lo tengo Lo tengo, gente Me equivoqué, botón Lo tenemos Un caballo Vale ¿El otro? Hay otro por allí Voy a conseguirlos todos Lo de cantar Me recuerda un poquito a... A Gris Está aquí dentro Está aquí dentro Me he vuelto a equivocar de botón Bueno, a ver Ahí está Es un jabalí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Me faltan dos Nada más Vale, para allá Vámonos Y aquí por donde cruzo Aquí por donde cruzo No puedo Hay que subir allí Me están tirando cosas Encima Vale, es por aquí seguro 100% No Porque pulso el R2 En el aire Tío Pulso el R2 Para acelerar En cuanto caiga el suelo ¿Sabes? Pero claro Si lo pulsas En el aire Dacheas Ahora sí ¿Qué es eso que me está siguiendo, tío? ¿Qué pasa? Ah, mira Me he vuelto a equivocar de botón ¿Por qué me pasa todo el rato lo mismo, tío? Una ardilla Ya la tengo No, me falta una Vale, la que queda ¿Dónde está? Ah, pero si hay tres más Hay un montón de espíritus más Mira, hay tres What? Pero si no caben, ¿no? Vale, mi pregunta es ¿Por dónde es? ¿Me subo a este coche? No creo que pueda, ¿no? No voy a llegar a ese otro coche Ni de coña Ni de coña Ni de coña No sé por dónde es, ¿eh? Vale, es por aquí Supongo ¿Entramos por aquí? Sí Y hay un árbol allí Me atacan, me atacan, me atacan ¿Dónde vas? Para ¿Y este árbol? Ah, y se queda florecido esto Por allí No debemos estar muy lejos, ¿verdad? Del espíritu final Por allí ¿Puedo abrir esta? Está en ese ¿Pero cómo entra? Ah Logro es bloqueado Gracias, cuidadores animales Ah, mira El último que ha faltado, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Es el último ya Sale blanco Es por ahí arriba Sí Es por allá Es por aquí Lavadoras Por la cara Estamos cerca del perro Estamos casi ahí ya Neveras Neveras Estamos siguiendo el rastro de los animales Logro es bloqueado Mejores amigos ¿Perdón? Encuentra el receptáculo del perro Criaturita Yo tengo una perrita que se llama Jelly Bean Y ver esto me emociona, tío O sea, me emociona para mal No, 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 no Te dará un poder, una habilidad nueva Tío, pues es precioso el juego, ¿eh? Me da igual los gráficos ya A estas alturas Las texturas Y eso me suena la polla Me está pareciendo un juego precioso ¿Se le ha fragmentado la cara? ¿Ha grietado, mejor dicho? Has liberado la energía vital Del primer receptáculo Siento que estás herida, hija mía Liberar la energía vital requiere sacrificio Los perritos Sin embargo, el arca cobra fuerza Cuando recupere toda mi energía Reanimaré la vida Puedes explorar el arca Y los alrededores También puedes usar el viaje rápido Para seguir buscando los receptáculos que quedan Perro, viaje rápido Arca A ver cómo es el arca, chicos Vamos a verlo Es un mundo espiritual Es el principio ¿Y cómo eliges niveles? O sea, ¿cómo voy al siguiente nivel? Igual que encontrar la entrada, ¿no? ¿El siguiente nivel? ¿Por aquí en el arca? No me queda nada claro, ¿eh? No me queda muy claro Cómo tiene... Bueno, sí, supongo Mira, son diferentes entradas Parece Este es el tiburón, ¿no? ¿Seguimos esa estela? No Perro, vale ¿Pero cómo busco el otro, tío? Restaura la vida en el mundo Vale, que es lo que quiero hacer Pero es que quiero buscar el siguiente nivel Yo creo que tengo que encontrarlo por aquí, ¿no? No lo sé La música es una locura, ¿eh? Es súper sobrecogedora Tío, no sé cómo encontrar el siguiente... No sé cómo buscar O sea, cómo se continúa, ¿sabes? En fin En fin, vamos a dejarlo por aquí Con esta vista tan bonita del juego Chicos After Us Ha salido hace muy poquito Es un juego precioso No sé cuánto cuesta en Steam, la verdad Pero bueno, buscadlo si queréis Al principio me ha chocado un poco El tema de las texturas y los gráficos Pero luego me ha dado igual Es uno de esos juegos que son una experiencia ¿Vale? Son juegos que son experiencias Que tienes que disfrutarlos para ti Con calma Y... Es precioso Al final te ha dejado un mensaje Un aprendizaje Y... Es arte Sin más Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Dejad tu pedazo de like Y nos vemos, ¿vale? Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!